La semana pasada vimos la esperanza viva que tenemos en Cristo y esta semana vamos a ver el camino que necesitamos caminar si ya tenemos esta esperanza en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, hasta capítulo 2, versículo 3. Otra vez, 1 Pedro 1, 13 a 2, 3. Por favor, pongámonos en pie para leer la Palabra de Dios. 1 Pedro 1, 13 a 2. En todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, viven con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La palabra de Dios. Toma sus asientos, por favor. Tengo dos primos que son gemelos y ellos tienen dos hermanas mayores que a veces fueron un poquito crueles con ellos. Una noche, y esta es una historia completamente verdadera, una noche cuando los gemelos tenían más o menos seis años aproximadamente, pues estaba nevando y las hermanas mayores despertaron a los niños en el medio de la noche, alrededor de las dos de la mañana. Oye, tienen que vestirse. Vamos a Six Flags, les dijeron, en este parque de diversiones. Entonces los niños, pues emocionaron mucho, se confundieron un poquito porque era el medio de la noche, pero pensaron, ok, pero queremos ir entonces, vamos. Entonces se pusieron sus abrigos debido al frío y las hermanas mayores les llevaron afuera de la casa, los pusieron afuera de la puerta principal y les dijeron, vamos a regresar en un momento, pueden sentarse aquí, regresamos en un momento. Regresaron a sus camas y durmieron, se durmieron. No diez minutos después, no treinta minutos después, sino dos horas después, regresaron a ver si sus hermanitos todavía les estaban esperando. Y los pobres niños de seis años estaban completamente dormidos en la nieve afuera de la casa. Pues, obviamente, nunca hubo ningún plan para ir a Six Flags, solamente fue una broma cruel. Los pusieron vestidos y listos para la acción con una promesa falsa. Desde el inicio de nuestro texto, Pedro dice, Dispónganse para actuar, literalmente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, como dice la reina Valera. Es decir, hay que vestirse para la acción, para trabajar, para correr. No hay tiempo para dormir, hay que prepararnos para algo. Pero, algo especial viene, pues, algo más grande y glorioso que simplemente un día en Six Flags, la gracia viene. Pero es una gracia venidera, no es una gracia que ahora tenemos, es una gracia venidera. Específicamente, como nuestro texto dice, la gracia que se les dará cuando se revela Jesucristo. Pero tenemos un problema, ¿no? Porque Pedro nos está pidiendo acción basada en la promesa de un premio. A lo mejor tú y yo no tenemos hermanas mayores como mis primas, ¿no? Que literalmente nos despertaron y nos echaran de la casa en la nieve en el medio de la noche. Pero todos nosotros hemos experimentado promesas falsas. Todos hemos experimentado promesas que no se cumplieron. Entonces podemos ser cínicos, ¿no? Pues, voy a creerlo cuando lo veo. Sí, bueno, ahora no. No voy a forzarme mucho solamente con una promesa. No voy a esperar hasta que lo veo, lo prometido. Y ese es el caso en la religión, muchas veces también con muchos de nosotros. Oh, sería genial si un día cuando Cristo regrese, que Él va a recompensar a sus santos por sus buenas obras hechas durante sus vidas. Como dice en Apocalipsis 20, pero ¿sabes qué? Estás hablando de una vida de esfuerzo, estás hablando de una vida completa de trabajo, solamente para un día podemos tal vez recibir un premio, una recompensa. Esa es la lucha que podemos ver con mucha claridad en Salmo 73. El salmista está luchando, esforzándose para vivir una vida santa, pero tiene una frustración terrible. ¿Por qué? Porque mientras Él estaba viviendo una vida recta ante Dios, estaba sufriendo golpes, estaba sufriendo ataques. Y los que estaban viviendo como el mundo, pues según las cosas vanas de este mundo, tenían dinero, tenían salud, tenían todo lo que Él quería. Entonces, en una frustración tremenda, clamó al Señor ciertamente en vano, he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Qué está pasando? Dios, he sido fiel. ¿Qué estás haciendo en mi contra? ¿Por qué estoy sufriendo así? A lo mejor algunos de nosotros estamos en esta situación ahora. queremos vivir con la integridad, pero estamos sufriendo. Y los que están viviendo, en nuestras vidas que conocemos, están viviendo sin integridad, y todo va bien con ellos. Todo está excelente en sus vidas. Y nos cansamos de esperar esa gracia venidera. ¿Cuándo viene? He esperado tanto. Señor, ¿qué estás haciendo? Y la tentación para los de nosotros, que somos religiosos, que creemos en Dios, nuestra tentación es decir, ok, voy a poner mi fe en Cristo para la salvación un día, pero sin la integridad. Quiero vivir como el mundo, ¿no? En esta manera yo puedo disfrutar mi vida ahora, por si acaso no viene esa gracia venidera. Y si viene, excelente, voy a brincar al tren en el último momento. Pero no funciona así. Porque, ¿qué dice Pedro? Pedro dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, hay que poner nuestra confianza completamente en Él, no a medias. Y también, esta gracia venidera no es un extra, no es un premio extra que podemos recibir si esperamos en Jesús hasta cierto nivel. No. La gracia venidera es la salvación misma. Lo que viene en el futuro, esta gracia venidera, es nuestra salvación. Eso es lo que vimos en versículos 5 y versículos 9 de la semana pasada. Versículo 5. ¿A quién es el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos? Entonces, la gracia venidera es la salvación que nos estamos esperando. Pues, el versículo 9 dice, obteniendo la meta de su fe. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde vamos? Obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces, a lo mejor la mayoría de nosotros diríamos que creemos en Dios, tenemos fe en Dios. Pero todos nosotros aquí en este cuarto conocemos a personas en nuestras vidas y dicen, yo tengo fe en Dios y absolutamente no tienen la menor idea de quién es Dios y no tienen una relación con Él. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros no somos esas personas también? ¿Cómo sabemos que no somos autoengañados? ¿Cómo podemos saber si realmente nuestra fe es verdadera o no? ¿Cómo sabemos si nuestra fe es auténtica o no? ¿Cómo sabemos si estamos activamente cimiendo los lomos de nuestra mente? ¿Cómo parece eso en la vida real, en la vida diaria? Bueno, según nuestro texto, parece como santidad, amor y hambre. Vamos a hablar de esas tres cosas. Empezando con la santidad, en versículos 14 y 15, estos versículos nos están presentando dos caminos. Un camino, según el texto, dice, los malos deseos que teníamos antes cuando vivimos en la ignorancia. Y el otro camino es la santidad. Pero tenemos una pregunta importante si vamos a entender este concepto. ¿Por qué el camino de nuestros deseos se llama ignorancia? No sabemos lo que estamos haciendo porque Dios, por medio de Pedro, está llamando este camino, el camino de la ignorancia. Simplemente por el hecho que este camino muestra una ignorancia total de esa gracia venidera que está esperándonos en el fin de este camino. Bueno, déjame explicar. ¿Por qué los niños, especialmente los niños pequeños, por qué los niños toman tantas malas decisiones? Especialmente los niños pequeños, pero los jóvenes también. ¿Por qué toman tantas malas decisiones? Porque ellos no pueden ver el futuro con mucha claridad. Solo ven dos caminos. Oh, puedo hacer eso o puedo hacer otra cosa. Y porque su visión es tan limitada, no pueden ver, pues, los premios o los peligros que están esperándoles en esos dos caminos. Entonces, ¿cómo pueden decidir? Si no saben que les están esperando en el fin de esos caminos, ¿cómo pueden tomar esas decisiones? Bueno, simplemente pueden elegir, pues, el camino que les parece más agradable en el momento. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como padres? Por el hecho que tenemos más años de vida y tenemos, supuestamente, más sabiduría que nuestros hijos, tenemos más visión, podemos ver más lejos en el futuro, podemos ver las consecuencias, podemos ver los peligros, podemos ver los beneficios de tomar X camino o otro camino. Entonces, por el hecho de su ignorancia, por la ignorancia que los niños tienen del futuro, a veces, pues, apuntamos a ellos a ciertos beneficios o peligros en el futuro, pidiéndoles que confíen en nosotros, incluso si no pueden entender todos los detalles en este momento. Eso es muy similar a este concepto que tenemos de poner nuestra esperanza en la gracia venidera. Como adultos, claro, tú y yo sabemos más que los niños, podemos ver más lejos que la mayoría de los niños, sin embargo, nuestra visión es limitada también, somos seres humanos, no podemos ver todas las posibilidades, no podemos ver todos los peligros y todos los beneficios que nos están esperando, especialmente los que nos están esperando en el otro lado de la muerte. Llegamos a una Y en el camino y estamos pensando, ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿Y qué camino tomamos? Muchas veces, como los niños, tomamos el camino que nos conviene en este momento. Oh, este camino me parece más agradable en este momento. Entonces, no me importan las consecuencias, no me importan los peligros, no me importan los beneficios. Entonces, yo voy a hacer lo que me conviene más ahora, que me parece más agradable en este momento. Entonces, como nosotros como padres, nuestro Padre Celestial dice, Oye, en mi sabiduría infinita yo puedo ver el fin de esos caminos. Y en el fin de uno camino es la gracia venidera, y el otro camino es la destrucción. Entonces, confíame, pues, que yo sé cuál es el camino correcto. La verdad es que cuando llegamos a esos dos caminos, un camino de nuestros deseos malos y el otro camino de la santidad, los dos caminos tienen pequeños letreros al lado del camino. En el camino de nuestros malos deseos, el letrero dice, hay diversión por este camino, y es cierto. Y el otro camino tiene un pequeño letrero que dice, hay sufrimiento por este camino, y también es cierto. Y por el hecho que nuestra visión es tan limitada, estamos viendo esos pequeños letreros, diversión o sufrimiento, y no podemos ver los letreros grandes que dicen, destrucción o gracia venidera. Estamos nada más viendo el ahora, el sufrimiento de ahora, o la diversión de ahora. Entonces, necesitamos preguntarnos honestamente, ¿en qué camino estamos? ¿Qué letrero están viendo? ¿Están viendo los letreros de diversión y sufrimiento, o destrucción y la gracia venidera? Porque si no estamos caminando el camino de la santidad, nunca vamos a llegar a la gracia venidera. Es decir, nunca vamos a llegar a la salvación. Y no estoy diciendo que podemos ganar la salvación con nuestra santidad, en ninguna manera. La salvación es solamente por la fe en Jesucristo, pero si tenemos fe en Jesucristo, también confiamos en Él cuando nos dice que tenemos que caminar el camino de la santidad. La fe no es simplemente para el fin de nuestras vidas, es por cada día de nuestras vidas. ¿Y por qué Dios nos está pidiendo caminar este camino de la santidad? Porque es el camino de nuestra familia. Como Dios mismo dice, sean santos porque yo soy santo. Yo soy así. Mis hijos son así. Y vamos a caminar juntos como familia en este camino. Eso es lo que vemos en versículos 17, 18 y 19 de nuestro texto. Vemos dos familias. La familia de nuestro nacimiento, nuestros antepasados. Y la familia de nuestro nuevo nacimiento, con nuestro Padre Celestial. Y la familia de nuestro nacimiento. ¿Qué teníamos? ¿Qué dice el texto? Teníamos una vida absurda. Pero en la familia de nuestro nacimiento nuevo, tenemos una esperanza viva. ¿Y qué es esta esperanza viva? O mejor dicho, ¿quién es esta esperanza viva? Es Jesucristo mismo. Quien, como versículo 20 nos dice, ¿A quién Dios escogió antes de la creación del mundo? En el griego, literalmente esta frase dice, ¿A quién Dios conoció antes de la creación del mundo? ¿Qué quiere decir cuando dice que el Padre conoció a Cristo? Ya mencionamos esto en la escuela dominical. ¿Solamente el Padre conoció datos acerca de Jesucristo? No. Cuando habla del conocimiento, cuando está hablando del conocimiento de Dios, no está hablando del conocimiento de datos. El conocimiento es que Él está en una relación íntima con Jesucristo. Por ejemplo, lo que vemos en Génesis 4.1, dice, hablando de Adán y Eva, Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a un hijo. Entonces, cuando dice que Adán conoció a Eva, es, ah, ¿cuál es tu color favorito? O, pues, ¿qué color son tus ojos? No, 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 no. Cuando dice, conoció a su esposa y dio a luz a un hijo, es decir, que estaba en una relación íntima con ella. Y cuando dice que Dios conoce a nosotros, lo que quiere decir que está en una relación íntima con nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios conoce a alguien, si Dios te dice, te conozco, es decir, estoy en una relación íntima contigo. Encontramos ejemplos excelentes de eso en Éxodo 33.17, Jeremías 1.5, Juan 10.14, 15, etc. Y por el hecho que Dios conoció a Cristo, es decir, estaba en una relación con Él desde antes de la fundación del mundo, por el hecho que Dios conoció a Cristo, pues, el camino de la santidad de Cristo y el camino del sufrimiento de Cristo terminó en gloria. Pero eso nos da esperanza y fe en el camino hacia esta gracia venidera también. ¿Cómo? Para los de ustedes que estaban la semana pasada, estudiamos Romanos 8, y el papel del sufrimiento entre el ya y el todavía no, entre el ya de la primera venida de Jesucristo y el todavía no de la segunda venida de Jesucristo. En el medio de todo este sufrimiento, entre el ya y el todavía no, Pablo nos dice de Romanos 8.28, el mismo texto, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cómo sabe Pablo? ¿Cómo sabe que todo va a terminar bien? No hemos llegado todavía al todavía no, estamos entre el ya y el todavía no. Entonces, ¿cómo sabe Pablo que todo va a terminar bien? ¿Porque él puede ver el fin del camino? No, porque él puede ver el inicio del camino. ¿Y cómo parece el inicio de nuestro camino? No, como dice en el siguiente versículo, Romanos 8.29, Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Dios conoció a Cristo, es decir, estaba en una relación íntima con Cristo desde el principio del mundo, desde antes. Y también conoció a nosotros de antemano, antes de la fundación del mundo, es decir, con su pueblo. Él estaba en una relación íntima con su pueblo desde toda la eternidad. Entonces, eso no es esperanza, se encuentra su confianza en esa idea. ¿Por qué? Porque Él resucitó y glorificó a Cristo quien conoció de antemano. Y si Él te conoce de antemano, Él te va a resucitar a ti y glorificar a ti también. Dios te conoce así, de manera íntima. Dios te conoce así. ¿Conoces a Dios así, de una forma íntima? ¿Conoces nada más datos, versículos de la Biblia de Dios o estás en una relación íntima, verdadera con Dios? Como 1 Juan 2.4 dice, El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentirioso y no tiene la verdad. Si te dices, ah, yo conozco a Dios, guarda sus mandamientos. Sí o no. Jesucristo mismo nos dijo una y otra vez en los días de su ministerio, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Amar a Dios y amar a los demás. Entonces, pues una de las evidencias más importantes que Dios nos ha conocido y que conocemos a Dios, es decir, que Dios nos ama y amamos a Dios y si amamos a los demás. Entonces, Pedro, aquí en nuestro texto, en versículo 22, está animándonos a amarlos unos a los otros, caminar este camino, porque eso muestra que estamos en el camino hasta la gracia venidera. Pero, ¿cómo sabemos cómo debemos amar? Porque no podemos simplemente amar como queremos, debemos amar como Dios nos ha dicho. En realidad, ya leímos la respuesta anteriormente en nuestro texto cuando Dios mismo nos dijo, sean santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el contexto de este comentario? Viene de Levítico 19, un capítulo completo dedicado a mostrarnos como la ley de Dios, esas instrucciones de amar a Dios y amar al prójimo, como la ley de Dios puede transformar toda nuestra vida, puede transformar nuestra adoración, puede transformar la manera que amamos los unos a los otros, puede transformar como apoyamos a los pobres, puede transformar todos los aspectos de nuestra vida. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor, ¿y cómo lo hacemos? amando a Dios, amando a los demás, obedeciendo la ley de Dios. Entonces, la santidad y el amor es la misma cosa, son dos lados de la misma cosa. Si queremos ser santos, hay que amar. Cuando amamos, somos santos. Pero todo empieza con la palabra de Dios. La misma palabra que según versículo 23, dice, plantó la simiente en perecedera por medio de la cual nacemos de nuevo. ¿Por qué nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos pone en el camino, nos enseña cómo ser santos, nos enseña cómo amar los unos a los otros, entonces necesitamos la palabra en todos los pasos de nuestra vida. ¿Cómo podemos saber si realmente conocemos a Dios y hemos sido conocidos por Dios en esta relación íntima? Y si tenemos hambre por esa palabra. De hecho, escuché una conversación entre, pues, un cristiano de esta iglesia que tiene muchos años en el Señor. Estaba hablando con otro cristiano tomando sus primeros pasos en el Señor. Y el cristiano maduro le preguntó al cristiano nuevo, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que tienes la salvación del Señor? ¿Cómo sabes que eres un cristiano? Y el cristiano nuevo empezó a contestar la pregunta normal que contestamos, pues, yo soy salvo porque Cristo murió por mis pecados en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la respuesta correcta. Pero ese cristiano paró y pensó un momento y dijo, no, ok, sí, Cristo murió por mis pecados, pero me preguntaste cómo sé que yo soy salvo. Yo sé que yo soy salvo porque tengo un hambre intenso para la palabra de Dios y nunca he tenido eso en mi vida antes. Y eso fue casi una respuesta perfecta para un cristiano, una respuesta muy madura por un cristiano tomando sus primeros pasos en el Señor. Diciendo que yo sé porque tengo un hambre por la palabra de Dios. De hecho, eso me recuerda de las palabras de Pedro que encontramos en capítulo 2, versículo 2. Desean con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. No dice que para ser salvo, dice para crecer en tu salvación. Entonces, para avanzarnos en el camino de nuestra salvación, en el camino hacia la gracia venidera que nos espera. Ya mencionamos eso la semana pasada, pero por el hecho de nuestro nuevo nacimiento, no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, aquí somos exilios. Exilios que a veces sufrimos, a veces, ¿no? Pero avanzamos y avanzamos en el camino con la promesa de esa gracia venidera. Eso es lo que estamos buscando, el cumplimiento de esa promesa que el Señor nos ha dado. Podemos verlo así. Toda la historia de todo el mundo es esta historia, una historia de exilio y promesa. Desde el principio con Adán y Eva fueran exiliados del jardín. ¿Pero con qué? Con la promesa de la salvación que un día Dios va a llegar y aplastar la cabeza del serpiente. Y en la primera cita en nuestro texto, pues, que habla de ceñir los lomos, eso viene de Éxodo 12, 11, donde la gracia venidera de salvación de Egipto fue prometido a las personas en exilio en Egipto. Y después, en el texto, la cita que viene en versículo 24 de nuestro texto, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta cita es de Isaías 40, 1 a 11, lo que leemos ya en nuestro culto. ¿Y cuál es el contexto de este texto? Es la promesa de la gracia venidera a personas viviendo en exilio en Babilonia. Y ahora, Pedro, tomando esas palabras de Isaías, está dando otra vez el mismo mensaje que hemos visto desde el jardín de Edén hasta el día de hoy. Y Pablo, Pedro, está diciendo a los del primer siglo que están viviendo bajo el imperio romano la nueva Babilonia. Estaban viviendo en exilio, estaban sufriendo bajo exilio, pero otra vez la promesa de la gracia venidera y a nosotros también. A lo mejor la mayoría de nosotros nacemos aquí en México, pero eso no es nuestro país, no es nuestro lugar. Somos ciudadanos del reino del cielo, entonces estamos viviendo aún en el país de nuestro nacimiento. estamos viviendo como exilios en esa tierra, sufriendo a veces. Y Pedro nos está dando el mismo mensaje que hemos escuchado desde el principio, la promesa de la gracia venidera para los que caminan este camino de nuestro Señor. Es el mismo mensaje para nosotros. Hay dos caminos otra vez, el camino de nuestros malos deseos y el camino de la gracia venidera. El camino de sufrimiento pero que tiene como su fin esta gracia. Es el camino de sufrimiento que Jesús mismo nos enseñó a caminar. Pero ¿cómo podemos ponernos en el camino? ¿Cómo podemos empezar a tomar esos pasos importantes en el camino? Como dice nuestro texto, despónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Por qué caminamos este camino de la gracia venidera? Porque es el camino que nos lleva a Él. Y en Él ya no vamos a ser extranjeros exilios. En Él vamos a encontrar nuestro hogar. Oremos. Oh Dios, perdónanos, qué egoístas somos. Estamos siempre buscando nuestra comodidad ahora, nuestro placer ahora, como si fuera eso nuestro mundo. Oh Dios, ayúdanos a fijarnos a fijarnos nuestros ojos en Ti y fijarnos nuestros ojos en la gracia venidera de Tu salvación que está en el camino que nos ha enseñado a caminar. Reconocemos que caminamos ese camino solamente por Tu gracia, por Tu poder. Reconocemos que sin la obra del Espíritu Santo constante en nuestras vidas vamos a caer. Pero Tú, Dios, por Tu misericordia estás manteniéndonos en este camino. Por eso te alabamos. Por eso congregamos en una sola familia para proclamarte nuestro Salvador. Gracias, en el nombre de Tu Hijo precioso Jesucristo. Amén. Gracias.